La mira me dice fumó, la intro me hicieron en un callejón Me maman el beat pa' grabar una song Y luego se ofenden cuando uno le dice mamón Creepy, weed, me quieren matar y no matan ni en free Creepy, weed, pídeme hierba y te digo que sí Creepy, weed, quieren medir si no lo hacen así Creepy, weed, te enviaron el beat y yo solo fui Y de esto es lo que yo hago, parezco un vago pero siempre un drago No me temo en fago, pertenezco al trago, dime dónde pago alucinando un lado Te mato por un blunt, estoy activo, estoy en on Talento de mis penas, usa de involved Malo malote, tu germa quiere que la azote Tranquila yo, un buen motel, le abro la blusa y me muestra el escote Fumo, fumo, tengo la mente llena de humo Todos se asustan cuando yo sumo, tengo tambor, eres jade dumbo Creepy, weed, me quieren matar y no matan ni en free Creepy, weed, pídeme hierba y te digo que sí Creepy, weed, quieren medir si no lo hacen así Creepy Oye, te enviaron el beat y yo solo fui Oye, si yo llego, tienden a esconderse en el M4, chipadita crimen, voy a retorcer Se que carajo tu vas a hacer, cabro de mierda, la bala en la boca, te voy a meter Te botas palmar con los tiburones y te van a tragar, te voy a cagar Cinco condones y a tu mujer me la voy a clavar, yeah Tan asustado, es tan asustado, al que entra lo dejamo' fuleteado, oh Tan asustado, es tan asustado, al que entra lo dejamo' agujereado Ya, te he tirado por colmado, tú no sabes lo que he dado Yo tengo el tumbado que te deja bien tirado El diablo a mi lado, ¿qué ha pasado? Te noto asustado Nacho Tegu, tú ya sabes quiénes somos Estuvamos la película de una concha de tu madre Y cabrao produce la amenaza, grita Apolo Ninguno de ustedes se sabe mi historia Aquí nadie falla, tenemos la gloria Te acoplas de una maldita escoria Donde siempre Baja, 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 baja